Hoy, en Curioseando, el Sol. El Sol desde el espacio se ve de color blanco. Esto es debido a que al no existir atmósfera, los fotones de luz llegan a nuestros ojos todos a la vez. Sin embargo, en la Tierra, la luz del Sol tiene que atravesar las moléculas de aire de la atmósfera, causando una pequeña dispersión en la longitud de onda de la luz. El resultado es que los fotones amarillos, verdes y rojos llegan antes a nuestros ojos y su mezcla hace que veamos el Sol de color amarillo. A pesar de que nuestro Sol es una estrella clasificada como nana amarilla, es lo suficientemente grande como para poder meter en su interior alrededor de 1.300.000 planetas del tamaño de la Tierra. El Sol es el objeto natural más redondo medido hasta ahora. Y aunque no es una esfera perfecta, si se redimensionara a la escala de una pelota de playa, sería tan esférico que la diferencia entre el diámetro más ancho y el más estrecho no superaría el grosor de un cabello humano. Si creías que las mareas estaban provocadas únicamente por la fuerza gravitatoria lunar, tienes que saber que el Sol también ejerce sobre ellas cierta influencia, aunque menor, debido a su lejanía. Cuando la Luna y el Sol se alinean, las mareas son algo más extremas y son conocidas como mareas vivas. Una vez que el Sol agote definitivamente sus reservas de hidrógeno, comenzará a fusionar átomos de helio y en este proceso se expandirá hasta alcanzar la órbita de la Tierra, engullendo probablemente a nuestro planeta. De todas maneras, puedes estar tranquilo, porque esto no sucederá hasta dentro de unos 5.000 millones de años. ¡Gracias!